Me obligaban a beber alcohol. Bueno, no exactamente, pero te cuento. Al cumplir los 18 años, ya podía empezar a ir a discotecas. Algo que a la gente que cumple esa edad le hace especial ilusión. Esa situación en la que estás con tus amigos, con vuestra música favorita, de noche... Pero cuando toca beber, llevan los problemas. Lo que a mí me pasaba era que no me gustaba beber. No me gustaba el sabor del alcohol, no me gustaba la resaca que tenía el día siguiente y, obviamente, no es nada saludable. Pero siempre lo hacía por no ser el rarito del grupo. Así que pronto decidí que eso no volvería a pasar más. Y dejé de hacerlo para encontrarme a gusto conmigo mismo. Esto supuso un gran desarrollo personal para mí. Y pasé de encontrarme súper incómodo cada vez que salía de fiesta a disfrutar de la noche sin preocupaciones. Por desgracia, este tipo de situaciones en las que la presión social influye mucho son muy comunes y poca gente se atreve a dar ese gran paso de decir que no. Si quieres aprender a dejar el alcohol y a conseguir un físico y una mentalidad de ganador, sígueme.